Hola mis amigos de YouTube, estamos aquí de nuevo con un nuevo video para el canal, déjame ver si está grabando esto, si está grabando ¿Crees que le ibas a hacer neón? Dice, no, ahorita lo voy a hacer neón, ya, este es el último Robin que me está quedando Este es el último Robin que me queda, a ver si gente, por favor muévase, este es el último Robin que me queda para hacer neón Aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro cabezas para hacer neón, este no es mío, este es de Choco, no, no, no es mío, no No, este es de ni, este ni, no es mío, así que, venga, vamos a comenzar, espero que me comience a pedir cosas porque Es la primera vez que, bueno, es la segunda ya mascota neón que voy a tener en este juego, además del, como ya vieron en el anterior video Que obtuve a nuestro querido Neo, que es nuestro dingo neón, ahí está, nuestro dingo neón Y, ahí tal, le dice Y, a ver gente, muévase, por favor Que estoy grabando de aquí con suscriptores y esto se va a volver una completa locura Que ya lo hiciste el video, dice No, pendeja Estoy aquí, uh, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía que viene toda la gente aquí En fin, vamos a equiparnos al Robin y ver si, si nos, si nos pide algo Bueno, 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 bueno Como pueden ver, me he cambiado, vamos a ir arriba porque hay mucha gente aquí abajo Como pueden ver, me he cambiado un poco la, el avatar Como pueden ver, tengo la guitarra, la guitarra de mi Oak Que es, la tengo aquí equipada, madre mía Madre mía, que esto se vuelve una locura Tengo la guitarra de mi Oak Unas alas completamente doradas, que son anteriores a las mías Les voy a mostrar la diferencia de nuestro anterior Oak Que es este de aquí Y tengo una paloma, no sé si la han visto, que tengo una paloma en mi sombrero Este es mi avatar de Roblox Vamos a ver Si es que carga O sea, mi avatar de Roblox tiene Esas típicas alas de Ghidorah Que no carga, por si acaso, pero bueno Tiene las alas de Ghidorah Y este sería mi avatar Ahí está, ahí cargó Pero ahí este sería el avatar que a mí me gusta llevar También tengo otros avatares que son de Amalia Ya verán quién es Amalia Y la de mi versión guerrera En fin, a ver si me pide algo este Robin Vale, 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 vale Ya empezó, ya pidió Ya pidió que quiere dormir Creo No lo sé Espero que sí, sí Ha pedido dormir Así que venga Vamos a empezar a crecer a este Robin Porque Ya está a puntito De tenerlo Neon Va un poquito lag esto Por si acaso Va un poquito lag Vale, vale, vale Robin ha crecido Perfecto Venga, venga ya Vamos a ir de poquito a poquito Madre mía que esto va A quien se revoluciona por minuto En fin Madre mía La de gente Vamos a recoger a nuestro Robin Y creo que me iré para afuera Porque hay mucha gente aquí Estoy grabando Perdón Se me ha escapado No puedo con tanta Esto es un lío Cuando juego con suscriptores Voy a decirles que estoy grabando ahora mismo Bueno, gente Gente, gente me va a hacer de la casa Por favor Estoy ahorrando Estoy ahorrando Los ochenta mil Los ocho mil de dinero Que necesito Para comprar A ver si carga Para comprar lo que vendría siendo El ¿Dónde está? ¿Dónde está el departamento que yo quería? Creo que si mal estoy es este Aquí El departamento de lujo Que este es el que yo quiero comprar Que cuesta Ocho mil pesos Y Nada Madre mía Es que cuesta un montón En fin Vamos a ver si me pide algo este Robin Si comienza a pedirme algo este Robin ¿Qué decían? ¿Qué decían? Bueno, no sé En fin ¿Cuántos suscriptores hay aquí? A ver Aquí tengo Aquí tengo a Spooky Aquí tengo a Fnash Y aquí tengo a Chocolindo Eso de cuando hagas el video Que ya estoy grabando Ya estoy grabando, wey Ya estoy grabando Estás en vivo A ver si saludan los suscriptores A ver si saludan Ya entré tu canal Dice Tengo que duchar Vale, vale, vale Las mascotas han pedido Vale, vale, vale Madre mía La de suscriptores que tengo aquí Tío Por eso tengo que comprarme el edificio Para 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 Seguramente que Que lag, tío Esto va súper Lagueado Madre mía Que hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí, tío A ver si puedo agarrar a mi Robin Ahí está Permiso 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 Que hay mucha gente aquí Dice Está bien Está del mundo La Vale Estamos aquí Ahora están creando La familia Para que Vale Es hora de ir a la escuela Vamos a tomar a nuestro Robin A nuestro Robin Nuestro querido Robin Que se llama Ronnie Verga A ver gente Tío Muevase Por favor Está en el mundo Esto es una Completa locura A ver A ver A ver Gente Muevase Por favor Que tengo que llevar A mi pajarito A la escuela A ver Vehículos Es que esto me carga Si mal estoy Este es mi Todo terreno ¿Verdad? Ah Este es el otro Creo No No, no, no Este es el cojarto En fin Esto tiene tanto lag Que ni siquiera Carga Tío O sea Miren nomás Lo que ha cargado En fin Vamos a ir para allá Por favor Esta gente Vamos En fin Vámonos a ir para allá Es que no ha cargado nada Cuidado gente Que los atropello Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver Muevase Que estoy grabando Tío A ver Choco Quédate quieto Que quieres Seguir a la familia A ver Permiso Que estoy grabando Permiso Que estoy grabando Muevase Gente Te vendo Un perro Volador Ah No, 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 no No, no Que Que estafa Que estafa Me están intentando Me están intentando O tensión porque me están intentando Estafa Madre mía Madre mía Si es que Si es que Madre mía Si es que esto está Esto está muy ¿Por qué se juntaron Para salir En el video? Pero Madre mía Que desastre ¿Qué es esto? Mira la de gente Que hay aquí Vale, no me ha cargado Absolutamente nada Permiso gente Perdón si atropello A alguien Pero es que Esto Esto es que No ha cargado Dios Es que no ha cargado Me da Me da mala espina Grabar aquí A ver si puedo salir A ver si puedo salir Permiso gente Por favor Quiero agarrar a mi Robin A ver Vamos a hacer Madre de Dios En fin En fin En fin Ya estamos aquí Tío Porque Es que Es que con esto Ah Tiene una rata dorada Tiene una rata dorada Tío En fin Madre de Dios Eh Chicos Creo que voy a Pausar un poquito Eh Eh Hay un fanático De Cravoespa Hay un fanático De Cravoespa Aquí Dice ¿Quieres animar Que se compra con Robux? Eh Vamos a hacer una cosa Vamos a Decirle Que quiero un grifón Quiero un grifo Ojito con lo que voy a hacer Eh Ojito Ojito Esto Va a ser La primera vez Bueno Un grifo O un pingüino dorado No sé Eso Eso no es un pingüino dorado Amigo Pingüino dorado O grifón Pingü Dice ¿Quieres un pingüino? Dice No tienes grifón No tienes un grifo Porque yo quiero un grifo Ojito con lo que voy a hacer Eh Él no sabe que yo Estoy grabando esto Cuidado porque me puede estafar Cuidado porque me puede estafar Aunque pueda ¿Cómo se llama tu canal? Dice Ostras tío Me están pidiendo Que puto desastre En fin Es que está lleno de gente aquí Atención que el juego No me ha cargado No me ha cargado En fin Bueno Toma por culo ese tío En fin Eh Voy a pausar un poquito el video Porque Me están siguiendo un montón de entrenadores Digo un montón de gente Voy a poner a Javi aquí a comer Ahí está El de Golden se llama Golden Pony Y están diciendo mi canal La están todos grabando Hayamos recording Es que se está llenando de gente aquí En fin Déjeme recoger a mi Robin Déjeme recoger a mi Robin Y tengo que salir de aquí Porque se está llenando de gente Imposible Dice Tengo otra vez Tío Bueno, 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 bueno Mejor Ojito, ojito, ojito Porque lo podemos Bueno Lo podemos hacer Neón Ahorita mismo Si es que me carga Nadie te lo va a dar Porque uno Pongo una cota voladora Porque En fin La tierra Dice Venden a atacar Pero mejor si es raro Que guau Ojito Que hay muchos estafadores Por aquí A ver A ver A ver A ver Déjeme Madre mía Madre mía Madre mía Es que Voy a salir de aquí Tío Porque me está siguiendo Todo el mundo Tío Vámonos 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 Tío Porque me está siguiendo Todo el mundo Vámonos Porque me está siguiendo Todos Tengo un montón De gente Aquí Mismo Ahorita A ver si puedo ir al campamento ¿Dónde era el campamento? Madre mía Madre mía Madre mía Pero si es que esto Se está laggeando Tío Que mi mascota Quiere dormir Y también Y también quiere acampar A ver Movede Dice No confío Pero Pero vamos A ver Tío Vale 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 A ver ¿Dónde está mi Robby? Tío A ver Déjeme agarrar mi Robby Déjeme amarrar mi Robby Tío A ver Muévase gente Muévase gente Que estoy grabando Y nadie Vale 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 Ya Ya estamos aquí Vamos a Puta Que pendeja Tío Vamos a ver Gente Y ahora Y ahora tengo que darle De comer El 4 Vale Que tengo aquí Tendré agua Dime que si tengo agua Vale 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 Si Tienes Así que aquí tienes agua No ha cargado No ha cargado absolutamente nada Aviso Bueno chicos Voy a pausar un poquito El video Porque se me está juntando Un montón de gente Y quiero grabar Seguir grabando Para cuando Se haga más Grande El Robby Así que Nada Los veré En un toquecito Hasta luego Bueno chicos Estamos aquí De regreso Y como pueden ver Ya El Robby Está Casi A la etapa adulta Les voy a decir a todos Que Vengan Que vengan Directamente Ya Voy a Voy a Cajar al Voy a Cajar al Robby Y nos Vamos a Ir Al Puente Ir Al Les voy a Así que Resulta Que estoy Grabando Y ahora Todo Resulta Que estoy Grabando Voy a A ver A ver Donde Está Madre Mía Tío Voy a Intentar Bajar Si es que Tengo Los gráficos Súper Bajos Tío Si es que Tengo Los gráficos Súper Bajos En fin Vamos a Ir Al Puente Si es que Sé Donde Está No Debe De Andar Cerca Digo No Debe Andar Lejos Despacito Pero Vamos Creo que La próxima Voy a Terminar Grabando En la PC Grande Y voy A Voy A Grabar El Audio En Una Pues Aquí Les dije Que Vayan Al Puente En Donde Está Vale Vale Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Donde está El sepelín Es aquí Voy a estacionar Aquí Y chicos Llegó el momento De hacer Neon a mi Pequeño Robby Tío Le dije Que vengan Bueno Si no van a venir Pues No van a salir En el video Así que Están M Y Dragonator Dragonator M Animation Madre mía Bueno En fin Si no van a venir Vamos Vamos a ir Aquí Madre mía Si no puedo Subir aquí Ahí está Vale Listo Aquí estamos En la sala En donde Se hacen Las mascotas Neon En fin No van a venir Sé perfectamente Que no van a venir Se lo van a perder Pero bueno Así que Vamos a Voy a desear Ahí está Tío Ahí está Bueno Vino M Por fin Tío Y Vino M Vale 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 Así que Bueno Vamos a poner A los robins Y aquí Tengo los Y aquí Tengo los Cuatro A los cuatro robins Recién crecidos No sé si será Realmente Necesario Enseñarle Los trucos Tengo aquí Los cuatro robins Crecidos Eh Vuelvo a repetir Este no es mío En fin Así que Vamos a poner Uno aquí Vamos a poner Otro aquí Crecido completamente Quédate ahí En fin Vamos a poner El quinto A ver A ver A ver A ver A ver A ver M Pero Pero Muévete Vamos a poner El tercero aquí Y vamos a poner El cuarto Aquí Y vamos a ponernos Aquí Y ahí va Y se va a poner El robin En neón Ostras Oh Que bonito Miren eso Que bonito Bueno Madre mía El Que bonito Le voy a poner Madre mía Me está pidiendo Que le ayude Le voy a poner De nombre Le voy a poner Ahí está A ver si me deja Si me deja Sería padrísimo Madre mía Madre mía Que se pone No No me deja Eh Bueno Le voy a poner ¿Qué dice? Un balbadisco Me dio En fin No Le voy a poner Le voy a poner Ronnie Le voy a poner Ronnie Como Ahí está Como yo sabía Muchas gracias Y ahorita Voy a despedir El video Vale Chicos Eh Voy a comerme Esto Bueno Chicos Esto fue Todo Por hoy Robbie Me ha encantado Muy